Perú, qué vergüenza me das con tu comportamiento, deja mucho que desear. Perú, yo realmente he quedado impactada después del partido de ayer, ver cómo tu policía maltrataba a los jugadores venezolanos. Es que ningún jugador del mundo merece eso. Si te has llevado a una mala experiencia porque a tu país llegaron unos cuantos venezolanos delincuentes, eso no quiere decir que el 100% de Venezuela sea así. Y hay mucha gente trabajadora, mucha gente que sale adelante. Perú, qué vergüenza tu comportamiento, Perú. Ni hablar de tus conductores del programa de televisión que salieron hablando de cuánto costaban las venezolanas. Qué poco hombres, qué poco hombres son. Qué pena me das. Me imagino que te la pasas en un burdel o rodando por las calles, pagando prostitutas de cualquier nacionalidad. Qué pena todo esto. La verdad, la impresión que están dejando del mundo es realmente vergonzosa. Sobre todo por los conductores del programa de televisión hablando de la mujer venezolana. ¿Cuánto cobra? Pobres tipos que tienen que estarle pagando a mujeres para poder satisfacer su vida sexual. Qué lástima, Perú. Vamos a parar aquí, Ugi, para ir hablando por partes y respondiendo cada video. Ella quizás se ha dejado llevar por lo que ella ve en las redes, porque las redes sociales engañan. Algunas veces las redes te muestran un pedacito de algún video, de alguna entrevista, y ya tú crees que eso fue lo que sucedió en tal país o etcétera, etcétera. Pero lo que esta actriz no sabe es que ya ustedes como peruanos llevan tres años aguantando un montón de falta de respeto de estos extranjeros. Creo que ahí ella está equivocada. Porque no es por ser lambón ni tener una esposa de Perú. Porque una cosa así me caracteriza a mí, Ugi, que tú lo sabes y me conoces, es que yo no me caso con las cosas. O sea, yo soy un tipo muy honesto. Entonces, si el peruano le falta el respeto a lo venezolano o yo veo cosas que no están bien, porque ojo, porque yo estoy en Perú, yo sé lo que se está viviendo, ¿eh? Yo diría, no, el peruano se está pasando, no. Pero la verdad, respondiéndole a esta actriz, no es así como usted dice, señorita. La verdad es que muchos, pero muchos de sus compatriotas han sido demasiados malcriados y tienen un comportamiento y un ego allá arriba. Incluso tú lo ves en la computadora y le preguntas algo, ¿cuánto cuesta eso? Y están en la computadora y tú, ¿cuánto cuesta eso? Y están ahí. Entonces sí siento que muchos de sus compatriotas sí son una falta de respeto. Ahora, le doy la razón a esta señorita con lo que hicieron estos conductores de Perú, que sí le faltaron el respeto a sus compatriotas venezolanas, pero con lo otro no estoy de acuerdo. Yo creo que la señora ha tenido, no sé, con la actitud y con la insistencia que dice ¡Qué vergüenza me das, Perú! ¡Qué vergüenza me das tú como actriz! ¡Vergüenza me da ella como mujer! Que tenga la cara para grabar un video diciendo, ¿cómo van a tratar así a los futbolistas? ¡Vergüenza te debería dar a ti subir un video y nunca haber subido uno diciendo ¡Vergüenza me dan ustedes, compatriotas venezolanos, de haber ido a Perú a quemar una familia entera! De haber ido a delinquir, de dejarnos como nos están dejando. No hay un solo video en su red social donde ella diga que le da vergüenza a su propia gente. Pero sí le da vergüenza que Perú no haya dejado que sus jugadores de fútbol avienten sus camisetas Y que como ellos pasaron el cordón humano, que no tenían por qué pasarlo Porque si te ponen un cordón humano de policías, así tú estés acostumbrado a irte a sentar con el hincha No puedes traspasarlo así tú fueras el Papa Francisco o fueras Jesucristo bajado de la cruz No puedes, porque para eso hay leyes en cada país Y si tú estás de visita, las respetas No hay que ser venezolano, no hay que ser colombiano, no hay que ser peruana Para darse cuenta de que el comentario, los comentarios que hicieron los periodistas estuvo sumamente fuera de lugar Pero ella no se queda atrás porque mira la respuesta del nivel que ella tiene, ¿no? Vergüenza dan ustedes hombres que tienen que estarle pagando a una prostituta para tener su servicio sexual Es de la misma calaña que ellos Respóndeles con altura Claro Pero si estás respondiendo igual, ¿qué te diferencia a ti de ellos? Vergüenza das tú también, por segunda vez Invito a todas, todas las personas que vean este video que se tomen la molestia de revisar la red social de esta mujer A ver si hay un solo video de empático O sintiendo ella vergüenza por su propia gente O diciendo algo o pidiendo disculpas al Perú Por todas las cosas que nosotros tenemos que sufrir por sus compatriotas delincuentes